Soy Sonia Cáceres y hoy les traigo un video muy especial donde les enseñaré todo lo que necesitan saber sobre el cuidado de las délicas Miyuki. Primero hablemos del cuidado de las délicas Miyuki. Luz solar. Algunos colores de Miyuki y délica pueden perder su color por la exposición constante a la luz solar. Por eso recomendamos mantenerlos en un lugar fresco, aislado de la luz, tanto solar como artificial. Sudoración. Algunos colores de las Miyuki y délicas pueden perder su color por el contacto con el sudor. Estos colores se deben evitar realizarlos en diseños que tengan contacto con la piel y más bien ser utilizados en diseños como pendientes o areta. Al trabajar con las cuentas es súper importante tener las manos limpias y secas. La suciedad, la grasa, las cremas y perfumes pueden afectar el brillo de las cuentas. Fricción. Algunos colores de Miyuki y délica son tinturados en la superficie o en el centro, por lo cual son susceptibles a perder el color por la fricción. Al lavar una pieza de Miyuki es importante secarlas al aire o con un paño, pero sin realizar fricción sobre ellas. Délicas que no pierden el color. Dentro de la oferta de délicas existentes tenemos muchos colores que no tienen ninguno de los tres riesgos mencionados anteriormente. Si deseas conocer un poco más sobre estos colores, arriba te dejamos el video donde puedes encontrar toda esta información. Pulseras, collares y anillos. Miyuki y délica mate, de acabado mate y a tercio pelado, aportan un toque de textura y calidez a tus creaciones. Miyuki y délica luster con un acabado brillante y perlado aportan luminosidad y sofisticación a tus creaciones. Las Miyuki y délicas metallic y galvanizadas de colores metálicos como dorado, plateado o bronce, ideales para añadir un toque de glamour y elegancia a tus aretes. Y ahora sí, el tip que todos estaban esperando. ¿Sabías que puedes usar un esmalte de uñas transparente para evitar que las délicas Miyuki se despinten y adicional se endurezca tu pieza terminada? Simplemente aplica una capa fina de esmalte sobre las cuentas después de haber terminado tu diseño. Esto ayudará a proteger las cuentas de la luz solar, la humedad y el desgaste. Espero que este video les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta no duden en dejarla en los comentarios y suscribirse a nuestro canal para conocer un poco más sobre todos nuestros tutoriales. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.